Un pote de maicena y el argentino. Maricueta. Cuéntalo, Pes. La propuesta sigue en pie. Quizás no nos apresuremos a volver a ser enamorados si querés, aunque sea. Acéptame una cena. Me encantadísima, pero si me dejas ir con zapatillas. Y ayer por primera vez tuvimos una cena de, bueno, hablando de temas personales y no tocamos ningún tema laboral. La llamada del papá de Gida, la cena que tuvieron el día ayer por la noche, ha hecho que Gida, ella sí se juega una última carta por ti. Te quiero decir esto. Yo sin ti, mi mundo es distinto al de ayer, sin ti, te amo. Creo que no hay nada más que decir. Que te quiero a morir. Yo confiaba que esto iba a pasar. ¡Ay! Yo sabía, yo confiaba en nuestro amor y confiaba en que las cosas se iban a arreglar. Y ayer se me abrió la cabeza y dije, bueno, quizás podemos empezar por una cena y de ahí ver qué pasa y parece que funcionó. El estar enamorado y estar junto a la persona que amas y que tu amor sea correspondido es lo más lindo del mundo. Así que yo les deseo lo mejor y que ya se casen, pues, Julián, ya es hora, el anillo, el anillo. A ver si Sheila hace lo mismo conmigo. Gida se muere por Julián, Julián se muere por Gida, son la pareja perfecta, me encantan. Los dos tienen un ánimo y unas buenas vibras, de verdad, súper chéveres. Qué bueno que de nuevo estén unidos y esperemos que esta vez para siempre. Yo les deseo todo el azar del mundo y nada, que viven el matrimonio. Y me muero sin ti. Amor. ¿Cuándo me vas a cantar? El señor viene a cantar, Gida le devuelve la canción. ¿Cuándo me vas a dedicar? Eso, tengo una bolita que me sube y me baja. Te conozco, Canteri. Oye, 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 está bien la reconciliación. Me cae el iceberg. Lo que pasa es que pedían, ya pedían que avancemos. ¿Ah? O sea, apenas nos reconciliamos y ya quieren anillo, matrimonio, todo. ¿Te han pedido el anillo? ¿Ya te pedí el anillo? No, es Alejandra. ¿Qué quiere que le compres a mí? Pero me dice lo que se lo pida a María Alejandra. Ella es como la Elvira de la regla. ¿Qué pasa? Oh, Dios. Ahí te pusiste nervioso, yo vi eso. Suenan las campanas, señor. Señor, Julián Zucchi. Sí. Acepta a Gida Eslava para amarla y respetarla. De aquí a la eternidad, en la enfermedad, en la salud. En las buenas y en las malas. En el hambre, señor. Para aguantar su olor de pie, para aguantar todos los pedidos a las 4 de la mañana cuando se le antoja un sanguchón de salchicha huachana. Oh, un tamán relleno con chancho. ¿Acepta o no a Gida Eslava? Bueno, sí, un poquito. Me toca chotearte a mí. No, no, no. Sí, lo acepto, lo acepto, lo acepto, lo acepto, lo acepto. Señorita. No la chotees, que estoy esperando yo. Señorita Gida Eslava. Acepta al señor. Julián Zucchi, ex-partiz, ficha amarilla. Diga que no, por favor. Ficha amarilla. A pesar de ser un poco cabrilla. Seguimos después con la interrogatoria. Nos vamos a un corte comercial y venimos con más, porque combate es... Vaca. Diga que no, Gida. No sé, muy bien. Hoy saludos a Ivón. Ah, sí, Ivón. ¿Qué bon? Ivón, pe. Ah, Ivón, pe. ¿Qué pasa? Saludos. Sí. Ahí está, ya abrimón. No está acá.